Me tienes como la llorona Estamos a punto de empezar Vamos a estar en esta camioneta por toda la Ciudad de México Regalando playeras de idiota Y pues vamos a ver qué pasa Yo estoy lista Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas ¿Será que estás idiota? Bueno, no, vamos a ver Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Bien idiota 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 Tu idiota Yo idiota Tu idiota Y otra Idiota Tu idiota Yo idiota Y juntos somos Idiota Idiota Yo Y no te importa